Shane Warren tuvo un momento decisivo cuando solo tenía 12 años Él aprendió cómo acceder a la presencia de Dios Pero él en realidad no podía enseñar a otros No tenía manejo de eso, nadie más hablaba de eso Me dijiste durante el corte ¿Cuál es tu más grande alegría? Bueno, es lo que las escrituras dicen Mi más grande alegría debe ser oír la voz del Padre Esa fue la alegría más grande de Jesús Oír la voz del Padre y responder a esa voz Y esa debe ser nuestra gran alegría también La Biblia dice que la voz del Señor está sobre los árboles Sobre los ríos, sobre las rocas, sobre las montañas La voz del Señor habla claramente La Biblia dice que hay 10.000 voces en el mundo Y ninguna de ellas es insignificante Pero solo hay una voz que en realidad cambiará tu vida Y cada creyente necesita practicar el oír la voz de Dios Y aprender a oír la voz de Dios Una de las cosas que me dijiste Es que cuando estás solo y quieres oír la voz de Dios Quieres ser arrebatado al trono de Dios Hay ciertas cosas que haces ¿Nos enseñarías eso? Absolutamente De hecho lo he practicado por años Y luego un maestro vino a la iglesia Un querido amigo, Bob Sordi, gran predicador Vino a la iglesia y comenzó a enseñar adoración Y comenzó a darme claves De cosas que Dios me había mostrado No sabía cómo ponerlo en palabras Pero es simple Está en Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 10 La Biblia dice que tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo Cada creyente por la sangre y la obra de sacrificio de Cristo Tiene acceso a la sala del trono Hebreos capítulo 10 Dice que por el derramamiento de la sangre Podemos entrar al lugar más santo del universo El lugar más santo del universo no solo es la sala del trono Hay ángeles en la sala del trono Pero quienes hemos sido redimidos llegamos más profundo Hay una relación diferente con los redimidos Y podemos ir no a la sala del trono Pero nos invitan a estar sentados en Cristo en lugares celestiales en el mismo trono Así que simplemente en mi tiempo privado digo Señor yo, cito Hebreos capítulo 10 Señor salpica mi conciencia con tu sangre Lo principal que mantienen las personas lejos de la presencia de Dios Es que fallan diariamente Y su conciencia mala les dice que no son valiosos para estar en la presencia de Dios Pero la sangre de Jesús es lo que nos hace dignos para estar ante la presencia de Dios Y digo Señor salpícame Con la sangre fresca y nueva lavo mi conciencia Y luego haciendo y tomo mi camino y digo Papá, papá aquí estoy Volví, volví ante tu presencia Y luego digo Aguarda un segundo ¿Haces esto por fe? ¿O lo haces solo? Pasa tan seguido que ya sabes lo que va a pasar ¿Qué sucede? Yo soy lógico Quiero entender Seguro, seguro A todo lo espiritual se accede por fe No tiene que ser entendido para participar ¿Por qué siempre tenemos que explicar los misterios? Entonces, a veces Dios quiere que demos un paso de fe Y entremos a esos lugares que algunos hombres temen pisar Lo que hago es decir, soy normal para creer que si Dios dice que puedo tener esto Voy a tenerlo Y así digo Señor por la sangre Tú dijiste que fuéramos confiados al trono de la gracia No tengo que alejarme, no tengo que tener miedo de nada Jesús murió en la cruz para darme acceso al mismo trono de Dios Para obtener misericordia y ayuda en tiempos de problemas Y solo por la sangre puedo entrar Es como cuando mi hijo de 22 años viene a mi casa No tiene que tocar mi puerta No tiene que pedirme permiso para sacar algo del refrigerador Él solo entra y lo toma ¿Sabes por qué? Porque Él entiende el poder de ser hijo Y cuando entiendes el poder de ser un hijo Y lo que la sangre ha brindado para ti Puedes hacerte un camino en su presencia a cualquier hora Puedes hacerlo en la fábrica mientras trabajas Puedes hacerlo en el auto conduciendo por el camino Puedes hacerlo en la iglesia O puedes hacerlo en la casa, en la cocina Yo lo hago siempre Y todos los creyentes tienen ese derecho Es el derecho de todo santo ¿Sabes a qué me recuerda? Hay un libro que leí hace muchos años Llamado Practicando la presencia de Dios Fue el hermano Lawrence Hermano Lawrence El autor de eso Es de lo que estás hablando Honestamente, yo nunca leí ese libro Yo solo he leído la Biblia Y la suena bien para mí La Biblia me dice Que el lugar más sagrado en el universo Es en Juan capítulo 1 La Biblia dice Jesús habita en el seno El regazo del Padre Y digo, ¿significa que he sido invitado Por la sangre de Jesús Al lugar más sagrado del universo? ¿Y el lugar más sagrado del universo Es el regazo del Padre? Cuando era niño Y bajaba del autobús Solía correr hacia mi abuelo Que se sentaba enfrente de la casa Y saltaba a su regazo Era mi mayor alegría Y Dios Padre me dijo Bueno, eres un hijo Entonces, ¿por qué no puedes correr Por la sangre a mi trono Y saltar en mi regazo Como lo hiciste con tu abuelo? Porque soy mejor que tu abuelo Soy mejor padre que tu abuelo O tu papá Y te he dado esta invitación Tenemos una invitación Por la sangre de Jesús Al lugar más sagrado del universo Y cuando llegas ahí Dios habla con el Hijo Y el Hijo habla con el Padre Y luego puedes hacer lo que Jesús hizo Jesús dijo, no digo nada Que no oiga a mi Padre decir Decirlo Y no hago nada que no vea que Él hace Así vivió Jesús Y así los creyentes debemos vivir Yo quiero que ahora mismo Seas como un niño Para que tengas este acceso Solo hay un requerimiento Tienes que decirle a Dios Que lamentas los errores Que cometiste en la vida Y tienes que creer Que la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado de todo el mundo Te ha limpiado Y tienes que hablar con la boca Una afirmación Jesús, tú eres mi Señor Dilo fuerte ahora mismo Digan eso en voz alta Jesús, tú eres mi Señor Créelo en tu corazón Ya lo has expresado con la boca Y tú serás un hijo del Dios vivo Con acceso a Dios Solo salta en su regazo ahora Como un niño Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!